Chile tendrá su primer torneo de videojuegos de fútbol respaldado por la ANFP A partir del 18 de diciembre el fútbol chileno tendrá su primer torneo digital Se trata de una liga del videojuego FIFA 18 patrocinada por la ANFP y con representantes de equipos de fútbol profesional de la primera división Cada equipo tendrá dos jugadores, uno que juegue en PlayStation 4 y otro en Xbox One La contienda tendrá por nombre Liga Direct TV y para la primera parte de este proyecto hasta ahora han confirmado más de nueve equipos incluyendo a la Universidad Católica que fue el primero en oficializar la contratación de un videojugador profesional Se trata de Camilo Lara, quien desde el 2003 juega profesionalmente y es ganador invicto en nuestro país La mala noticia de este torneo es para los colocolinos porque su equipo no sería parte de este primer torneo debido a un problema de derechos con PES 2018 Noticias de tecnología, innovación y más todos los días publicadas en omageek.net Chao Gracias por ver el video.